Era conflictivo la acelería de aquella, era conflictivo con esos macarras todos ahí, había varios con la droga, pero ahí abajo vivían, la Maradona, la jefa de una banda juvenil, ahí, me cago en diez. Y te quería bien. Y me quería mucho, debía tenerlos. Murieron de chavales de veinte años, eran guapos, tres hermanos. Tendría quince años por ahí, ¿no? A veces hasta Jesús. Tendría quince años la Maradona más. Vinte, trece, sete. ¿Aquí no paraban? Había Maradona ahí, una banda juvenil, que eran unos cinco o seis, y cuando se metían conmigo, porque eran malos los chavales, entraban allí, era una banda mala, se metían conmigo, y llegaba la Maradona y decía, ¡ech! Aquí, aquí, nada, fuera. Y me cago en diez, como un estilo dominaco, los chavales. Ahí, la tigre Maradona, lo marcan dos, pisa la peluca Maradona, arranca por la derecha el genio del punto mundial y desde el tercer y va a aparecer para borruchaga siempre Maradona, Canlló, Can被ota, can나�á, canlló Y luego a los tuitos ¡Guan, los tuitos estenolé! ¡Guan, los tuitos! Había unos mIO que careció Pero morreron todos A ver, sí Morreron las bando todas ¿Qué? Qué tiempo fue que no me hubo muchas estas Le hacen daño Me me dejan beber ¿Tú dejas pastillas y después vives? Las pastillas, sí. Y bueno, poco más. Esto pertenece a la Junta, que es la gota.